Yudit Félix nos visita, un aplauso para Yudit, la encargada, la encargada del visado del mañanero. Hola, cuénteme que tenemos, doctora. Felicidades, mano. ¡Eso! ¡Qué bien! Cuando yo lo vi, brinqué en un pie, Manolo. Yo, ¡yes! ¡Qué bueno! De verdad, muy feliz por ti. Gracias. Bien merecido. El reconocimiento del trabajo. Señores, vamos a dar unos tips en el día de hoy. Por favor. Tips a la hora de la entrevista consular. Ustedes saben que la mayoría de personas que van a solicitar visa en los Estados Unidos sienten algún nerviosismo porque se tiene todavía la creencia que los consules son dioses. ¿Qué es así? Que es una cosa. No, no es. No, pues, señores, son personas normales que tienen simplemente la capacidad o el poder para decidir si entras a su país o no. Pero ellos caminan, duermen, van al baño. Un consul es un ser humano igual que uno. Normal. Yo lo digo porque yo lo viví. Yo fui a buscar visa para el Perú y hablé con el consul normalmente, como cualquier persona. Y él te dio para el pasaje para que fuera. Sí, sí. Te dijo, mira, llévate dos mil dólares. Y tú le diste puntadas. Y ve. Y ve. Ve a Perú, por favor. Por favor. El consul te preguntó a qué estuvo, papá, Perú. No. Si tú vas a llevarme el leto a mi familia. Sí, sí, que yo no vuelvo para allá. Mira, ¿cuáles son esos tips, doctor? Mira, lo primero es la orientación legal. Señores, ustedes tienen que buscar abogados expertos en el área. Ya déjense de estar chiripeando con llenas papeles o con supuestos abogados de migración que hay por ahí. Que porque hicieron un cursito de un día ya creen que son abogados de migración. Esto no es así. Esto hay que irse a estudiarlo. Porque lamentablemente aquí todavía no tenemos. Creo que la UASI va a abrir una maestría en derecho migratorio. No sé si lo habrán hecho ya este año. Pero no tenemos nada. Esto hay que irse a estudiarlo, señores. Y el más mínimo error que tú cometas en una mala asesoría cambia por completo el objetivo de lo que es el visado. Orientación legal. Segundo, tratar de dejar el nerviosismo. Yo te conozco a gente, señores, que les sudan las manos. No le pueden ni tomar las huellas digitales. Pero es una cosa cuando se paran en esa ventanilla y empiezan a sudar las manos. Y empiezan a sudar todo. Y, ay, Dios mío, que no puedo. Señor, pero cálmese. Mira, tómese un vasito de agua y vuelva. Es así. Tercero, siempre decir la verdad. Oiganme, al americano vale más la pena que usted le hable la verdad y pida perdón. A que usted quiera jugar con su inteligencia. Huele esa. Oye, Manolo. A que usted quiera jugar con su inteligencia. Que hable la verdad y que más. Y que pida. Estamos hablando de migración. Por eso. Y que hable la verdad y que pida perdón. Y pida perdón. Manolo. Y pida perdón. Están llegando los mensajes. Tu esposa es cónsul. Eso mismo le diera, pero. Habla la verdad. Y pide pide. Yo lo sé todo. Por ejemplo, por ejemplo. Las esposas son como los cónsulos. Cuando tú vas a ver yo, yo tienes la información. Claro. Dile la verdad. Dile la verdad. Entonces tú le dices, tú la tienes ahí. Es de perdón. Oye, lo que vamos a hacer ahora. Vamos a subir la foto de... Sigue. De qué, pero deja que le dé a lo que termine. Siga, siga, siga. Pedir perdón, Manolo. Eso dio un mes. No, mi amor. Estamos en migración. No la acaso. Mire, por ejemplo, a veces tenemos gente o algún familiar directo. Tú un hermano en los Estados Unidos. Y porque el asesor te dijo, no, no te atrevas a decir que tú tienes un hermano porque va a pensar que te va a quedar. Señores, ellos tienen una base de datos que ustedes no se la pueden imaginar. Cuando usted va ahí, ellos saben todo de usted. Usted tiene cinco hermanos. Y eso no es vida ajena. Eso no es vida ajena. Usted porque eso es su país. Ellos deciden. Son cinco. Oye bien, cinco hermanos tengo. Mire, no, yo no tengo hermano en los Estados Unidos. Que usted no tiene hermano en los Estados Unidos. ¿Y quién es fulano, mengano, 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 mengano y mengano? Te quedas con la cara larga. Mis hermanos. ¿Y por qué usted me habló mentira? No, porque me dijeron que ellos no lo podían decir. Denegada la visa inmediatamente. Oye, aún calificando, teniendo toda la solvencia económica, los lazos familiares, sociales, todo por esa mentira, la visa es denegada porque ellos lo saben. Bien, otra cosa, cuando tú llevas el dinero en el banco, eso es algo muy importante. Hay personas que no ahorran. Nosotros no tenemos la cultura de ahorro en la República Dominicana. No es de ahorro. No tenemos la cultura de ganar mucho. Es ahí que está la cultura. Entonces, a veces tenemos muchos movimientos. Mire, yo he tenido clientes, señores, que tienen 40 millones de pesos en movimiento. ¿Y a qué se van? Pero, bueno, no. Yo quisiera ver. Porque de paseo que va, de eso vale la pena. Y cuando van al promedio, lo que tienen son 40, 30 mil pesos porque no dejan dinero fijo en su cuenta. Cuando corta, lo que tienen son 30, 20 porque lo usa para su negocio. Entonces, el consul a veces te pregunta, ¿pero por qué tú no ahorras? Bueno, porque es que yo lo muevo el dinero. Yo no creo en el ahorro, yo creo en el movimiento. Y el consul también por eso te puede negar la visa porque ellos tienen una cultura de ahorro. Y dicen, yo no puedo entender cómo tú te quieres ir de vacaciones a gastar dinero cuando no tienes un balance disponible ahí. O no tienes un ahorro. Eso es esencial. Tú no tienes derecho a responderle mal al consul, a decirle, eso no es un asunto tuyo. Y él darte la visa porque ve que tú tienes carácter. Mira, he tenido casos. Hay casos. No prenden el valor. Sí hay casos. Mira este caso. Hay que dar un ejemplo. Este caso, como todo hombre machorro dominicano, tuvo tres hijos fuera del matrimonio, ya los otros hijos tenían visa, y lleva a los tres hijos que tienen fuera del matrimonio, más las dos madres de esos hijos, más un hijo que le nació en su matrimonio más pequeño, con la esposa. Normal. Estamos hablando de los tres. Normal. Estamos hablando de las tres esposas. Quería unificar a la familia. Las tres, bueno, la esposa y las dos madres de los niños. Es que árabe. Ahí. Y entonces el consul le pregunta, pero es que yo no entiendo. ¿Cómo así? Entonces usted tuvo esos tres hijos fuera del matrimonio. Sí. Sí. ¿Y usted qué hizo? Le puso al esposo. Oh. Lo perdoné. Pero dijo la verdad. Pero que ¿cómo es esto? Yo no entiendo. Y el consul tiró los papeles. Yo no le voy a dar la visa a ninguno porque esto es una falta de respeto. Entonces el señor le dijo, mire, ¿y con qué derecho usted se mete en mi vida privada? ¿Y con qué derecho usted hace lo que usted está haciendo delante de mis hijos? Y con qué. El hombre le dijo de todo al consul. Ah, que era rico. Y el consul. ¿Qué terminó? No, se quedó callado y le dije, yo le voy a buscar a otra persona porque yo no lo voy a atender. O sea, a pesar de que porque le reclamó su derecho, sobre todo por los niños. Sí, claro. Estaban ahí y el consul se sintió medio mal porque los niños estaban ahí, ¿no? Por lo que él le dijo. Entonces ahí vino un supervisor y le dijo, mire, yo le voy a dar la visa porque yo soy un poco más liberal que mi compañero. En ese sentido, pero sabemos que es la costumbre del dominicano. Del dominicano. Y por eso, pero eso es una excepción. De las reglas. Dentro de las reglas. Entonces, por eso es tan importante tener la asesoría. Pero sí, sí es bueno, sí uno tiene derecho a explicarle algo al consul. Por supuesto, incluso tú le puedes decir, discúlpeme. Exacto. Por ejemplo, yo tengo personas, tengo clientes que han estado indocumentados en los Estados Unidos, se han pasado por un año, se pasaron por el año. Son seis meses, la estadía autorizada, un año. Mire, señor, desde que tú llegas, buenos días, buenos días. Mire, señor, discúlpeme, antes que usted empiece a preguntarme. Déjeme explicarle. Yo quisiera que usted me dé la oportunidad de arreglar el problema que tengo con el gobierno de los Estados Unidos por algo que yo hice hace muchos años, producto de la desesperación. Yo me quedé un año en los Estados Unidos, trabajé hace diez años de eso. Ya yo cumplí mi perdón. Y quiero pedirle a ustedes el perdón porque cumplí mi castigo y que esta vez me dejen hacer las cosas de manera legal. Yo tengo, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un tío, mi tío Daniel. Él se fue en esos años, en los años ochenta, se fue para Estados Unidos, se quedó ilegal. En el ochenta y dos, él se vuelve testigo de Jehová. Por ende, no puede estar ilegal porque va en contra de la ley de Dios. El tipo arranca para acá y cuando va al consulado, fue en estos días el consulado, eso hace treinta años, él fue lo primero que le dijo, mire, yo fui ilegal en Estados Unidos, vine porque me convertí a cristiano, ahora yo sigo siendo cristiano y quiero ir con mi esposa de vacaciones. Diez años de visa le dieron. Ni le preguntaron. Claro, porque ya lo tenían todo sobre él. Ni le preguntaron. Hay gente que dice, no me pidieron nada, Judy, no me pidieron ni un papel, no me pidieron nada y me la dieron, o me la dieron. Pero es que ellos lo tienen todo. Un testimonio de eso fue que yo fui a renovar mi visa de trabajo y tenía el tiempo, estaba premiado con el tiempo. Cuando él me aprueba la visa y me dice, bueno, se le envía la visa como en una semana. Yo le dije, no, yo tengo que viajar mañana. También, también. Discúlpeme, pero yo tengo que viajar mañana. Claro. ¿A usted tiene que viajar mañana? Ah, pues está bien, pues espérela ahí. Espérela ahí. Así mismo es. Y en los casos de visa de emergencia. No, y como tú presentaste la carta que te dieron, no es lo mismo. Mira. Mira quién me mandó. En los casos de la visa de emergencia. Víctor Gómez Casanova y no se lo agradece. Malagradecido. Cric, crin, crin, crin. Por último, por último. En los casos de visa de emergencia es igual. Por ejemplo, hay visas humanitarias que tengo, por ejemplo, yo tengo un caso que me tocó mucho y es que ella le iba a donar la médula a su hermano y era la única persona compatible en toda la familia y de ella dependía la vida de su hermano. Le había sido denegada dos veces la visa. ¿Por qué? Porque ella no tenía una buena asesoría y no decía. Otras veces no te dejan ni hablar. Mal por ello. Pero entonces le dije, no, mira, tú tienes que ir con esta carta y decirle esto y esto y esto. Yo mandé una carta de reconsideración también al consul general explicando la situación. Y ella le dijo, mire, de que aquí depende de mí, de Dios, primero de Dios, de mí y luego de usted, depende que mi hermano se salve. Wow. Porque yo soy la única compatible para donarle la médula a mi hermano en los Estados Unidos. Usted decide si esa muerte queda en su conciencia. Wow. Un aplauso ahí. Yudi. ¿Cómo la gente se comunica con usted, Yudi? 809-508-1621. Repito, 809-508-1621 es el teléfono de la oficina central. Recuerden que también tenemos oficinas en Santiago todos los jueves. Estamos por allá en el programa de José Fabián, mi querido amigo, que también tengo que felicitarlo. Ah, sí, sí, sí. Por la nominación. 30 años en el aire, señores. 30 años en el aire. 30 años en el aire, no es fácil. En la semana que viene vamos a responder preguntas que estén en este video, en el video de YouTube. Las preguntas del video de YouTube. Deje su comentario ahí. Deje su comentario ahí abajo. Y mi canal de YouTube, recuerden suscribirse, Judith Félix con Y y Félix con Z. Ya usted sabe, salúdame a Elsa. ¡Ja!